Fue bien temprano, en la misa de las seis. No hubo ni fiesta, ni vestido blanco, ni nada de estas cosas. ¿Por qué no hubo fiesta? Ya sabes cómo es tu papá. ¿Qué cómo amanecí? ¿Cómo te atreves siquiera a preguntarte? ¿Qué estás viejas? ¿Qué no entiendes? En la publicación estamos con Adriana Paz y Jorge Jiménez platicando un poquito sobre Nadie sabrá nunca película que se estrena en Semana en Catenera. Hoy. Hoy, viernes, el 3 de mayo. Adriana, es una película que aborda un poco la historia de donde venimos en muchos sentidos. Políticamente, la cuestión del machismo que esperaba en esta década. Y un personaje a través del cual refleja todo lo que traemos. ¿Qué es lo que ha llevado a ciertos movimientos sociopolíticos? Así es. Es una película importante por eso. Porque aunque sucedió la historia hace dos o tres décadas, son cosas que no han cambiado del todo. Se ha avanzado, hablando del tema del machismo. Hay cosas que han cambiado porque ahora podemos hablar de machismo, ¿no? Hay grupos de apoyo, hay un movimiento como el de Me Too. Las mujeres ahora saben que no tienen por qué soportar todo. Que si de pronto no quieren acceder a una relación sexual con el marido, eso es una violación, ¿no? Si él de todas maneras sigue, etc. Pero finalmente, pues es una educación súper arraigada que llevamos muchísimo tiempo. Y el trabajo que hay que hacer, pues es importante, ¿no? Y es todavía, todavía falta. Entonces, en ese sentido, la película es súper vigente. Y también en el sentido social. En esa época se dejó el campo para venir a la ciudad como, pues como el objetivo soñado y como el paraíso, el progreso, el cambio, la vida distinta, la promesa, ¿no? Y tampoco ha cambiado. El campo está abandonado, las promesas se siguen haciendo, las cosas se siguen rompiendo, las cosas no han cambiado. Y entonces, pues creo que es súper actual y súper importante de verla en ese sentido. Y además porque, hablando cinematográficamente, es una peli muy bonita con una fotografía de Cantú, Alejandro Cantú, maravillosa. Con un elenco increíble, una ópera prima de Jesús Torres Torres. Yo creo que lograda muy exitosamente y pues que la gente puede disfrutar muchísimo. Porque, bueno, no es simplemente un esfuerzo que trae una cultura arraigada de cada década. Sí, mira, como lo mencionas, siempre dicen el bueno y el malo de la película. Pero, justo, yo no lo veo como el malo. Como tú lo has dicho, es un personaje que, gracias a su crianza, a la manera de los principios que tenía en aquellos tiempos, lo hizo hacer de esa manera, no por opción propia, por decisión. Pero, te lo inculcan tanto que eso es y eso es. Aunque el personaje luchaba constantemente en hacer cambios, ya que, lógicamente, se daba cuenta que algo está mal, es tratar a la esposa tan fríamente, a sus hijos. Tendrías que no tener alma o corazón para ser tan duro. Pero, él trataba de hacer algo diferente, pero, pues, no se lo permitía. Entonces, era una lucha constante. Y, como lo menciona Adriana, es algo que se vivió, se sigue viviendo, pero antes era mucho más arraigado. Yo recuerdo, por ejemplo, historias de mi mamá, que decía, que mi abuelo decía que las mujeres no estudian. Ella decía, es que yo quiero ir a la primaria. Era la primaria. No era ni siquiera irme a la Ciudad de México. Y, no, la mujer es de su casa y es para atender al marido. Entonces, usted no va a la escuela. No, es que yo quiero generar dinero y por eso quiero estudiar. Bueno, si quieres, trabaja. Pero no vas a estudiar. La mujer no hace eso. Y así, o sea, está en los pueblos y sigue estando. Lógicamente, antes era más marcado. Pero sí es algo, es el tema que tiene esta película de esa lucha, tanto como del hombre, de la mujer, de ella de querer superar y el otro no dejar y a la vez querer cambiar. Bueno, me gusta que coincide el comentario de que es una película vigente con temas vigentes y el comentario de Jorge, de que quizás está más arraigado en los pueblos, pero todavía hay poblados, incluso diría que en la ciudad todavía hay mucha represión, mucha autorepresión, mucha autocensura, mucha culpa de expresar sentimientos e ideales. En ese sentido, ¿cómo preparas todo el personaje para hacerlo un personaje universal y atemporal? Pues creo que lo universal son los valores de la peli, el amor, la maternidad, el amor en la pareja. Y eso creo que es lo que hace que sea temporal y que se pueda conectar con gente no solamente de México y que, por ejemplo, en festivales como Vancouver recibiera tan buenos comentarios y la gente la sintiera tanto. Porque no es algo que suceda solamente en México. Efectivamente, dices bien, las cosas siguen pasando exactamente igual en muchos lugares de la República. Hemos avanzado, pero no se ha erradicado. Y es verdad, aquí en la ciudad, en los pueblos de la provincia y en todas las clases sociales, o sea, no es una cosa que sea solamente en clases bajas o en los pueblos, sino en todas las clases sociales hay ese tipo de machismo. A veces, muy obvio y evidente, y a veces ahí soterrado y disfrazado con cosas de galantería y de protección, pero al final está ese chip. Y creo que eso también se entiende rebasando fronteras de México, porque es algo que viven hombres y mujeres en todo el mundo, ¿no? Porque narrativamente no es la clásica película de denuncia social, obviamente si no se refiere a reflexionar, pero tiene elementos como esta fábula tipo western, elementos como la balonceta, la música de aquel tiempo, que busca como a este ideal o a esta realidad externa que le gustaría ver. ¿En el sentido de presionar el experimento continuado de tener contactos con los elementos de circunstancia? Fíjate que sí, por decirse, se toca el tema de las radionovelas, que ahora sí que era una ventana para salir de esta realidad y que vivía la mamá con el hijo. Y sí, sí me tocó llegar a escuchar de niño. Igual, siendo de un pueblo, pues, o sea, lógicamente podía tener televisión, pero era de que mueve la antena para agarrar señal y a ciertas horas hay señal, a ciertas horas no. Pero sí era muy común la radionovela, incluso es fecha que allá todavía en mi región hay una hora que siguen pasando, o sea, las mismas de aquellos años, estás hablando de 40 años atrás, las siguen pasando. Y bueno, en cuestión de personajes, sí, o sea, tomas, como siempre lo he dicho, tomas como que recuerdos, vivencias, entornos que has tenido, lógicamente ya la investigación, y pues qué mejor que ya cuando tienes un guión también hecho y un director que sabe exactamente lo que está buscando, pues esa es la clave principal para llegar al personaje. Gracias, Adriana. Adriana, hablabas que hay cosas que no han cambiado. Y una de las cosas que no han cambiado, pues, es el barragón político. Muchos pensábamos, o sea, que con el cambio de administración, se iba a vivir un cambio importante, quizás por eso todavía parecido, pero vemos que va lento. Y en ese sentido, a lo que no ha cambiado, y que se ha cambiado, también lo que ha cambiado para peor, es el apoyo al cine nacional y a la materia cultural. Uno de esos síntomas es la ceremonia del área, que no es nada ajena a ti, por parte del presupuesto de apoyo a lo que sucede en la decana nacional, precisamente, en ese sentido, ¿tú cómo percibes el panorama? ¿Hay alguna esperanza, alguna iniciativa por parte de nosotros? Es muy desilusionante, es muy triste que no se le dé el valor que merece, que no se vea la cultura como algo fundamental en una sociedad, en la construcción de una sociedad, que la educación es básica, o sea, es lo más importante para construir una sociedad en la que podamos convivir mejor, ¿no? El problema de violencia que estamos viviendo, pues, tiene mucho que ver con eso, con la falta de educación, con la miseria que vivimos en este país, con el poco interés que se tiene en los valores básicos humanos de convivencia, y, pues, para mí la cultura es el alma de una sociedad, y si no hay alma, ¿no? Entonces, ¿qué hay, no? ¿Qué queda? ¿Queda vacía? ¿Queda superficial? Y hablando específicamente, pues, del cine, habiendo tantos países y tantos festivales en los que se valora tanto nuestra cinematografía, a nuestros actores, a nuestros directores, a nuestros fotógrafos, y que aquí no se reconozca a los premios Ariel, que yo siempre he pensado que sería una manera maravillosa de acercarse al público, a la gente le gusta eso, la gente sigue los Óscares, yo que he tenido la oportunidad de estar en España, sé lo importante que son los Goya para la industria y para la gente, la gente sí va a ver películas que estuvieron nominadas o que ganaron en el Goya, se vuelven a proyectar, entonces, ¡ay, es triste! Que lejos de haber avanzado, que parecía de pronto que iba a suceder, que estaban pasando cosas lindas en las ceremonias, y de pronto hayamos dado pasos hacia atrás. Pero bueno, también creo que no hay que perder jamás la, pues, el espíritu de esto que hacemos, y que lo hacemos porque es lo que nos apasiona, porque creemos en esto, porque creemos que el cine no nada más es para entretener, sino porque es un arma, una herramienta, hay un vehículo, ¿no?, de aprendizaje, de conciencia, de generador de dudas y reflexiones. No sé de política, no me atrevo a decir nada en ese sentido, pero creo que, pues, lo que tenemos que hacer es seguir escribiendo, seguir creyendo en los proyectos, seguir peleando. Sí, sí hay que ir a intentar que se legislen cosas a favor de la cultura para proteger nuestra cinematografía, ¿no?, como se proteja en países como Francia, y eso, pues, nos permita acceder más al público y que sea él el que elija. Porque yo creo, de verdad, yo sigo creyendo, parezco un disco rayado diciendo esto, pero yo sigo creyendo que la gente no viene muchas veces porque no se entera. Quizás no van a tener la taquilla, no vamos a tener la taquilla de las películas de superhéroes y de las películas de comedia que a veces la gente lo que quiere es desconectar, pero tampoco creo que nadie quiera vernos. Y creo que hay que apostar por nosotros y apostar por el público, tampoco hay que subestimarlo, ¿no?, y de pronto la gente se sorprende. O sea, yo lo veo con mi familia que de otra manera no verían estas películas, pero como estoy yo, dicen, ay, pues voy a verla y de pronto se sorprenden. Me dicen, oye, qué bonita película, oye, me conmovió muchísimo, oye, qué interesante, yo no sabía que esto sucedía en nuestro país, guau, o por qué no las traen más, o sea, familia que tengo en Morelos, etc., por qué no traen las películas, o en Guadalajara, oye, la anunciaron y luego la quitaron, qué onda, ¿no? Entonces, sí hay gente que está ahí y creo que eso nos ayudaría, pues, a generar la industria y fortalecerla y no estar solamente dependiendo de lo que nos den, ¿no? Bueno, mira, como yo se los cuento a mis amigos, a mis compas allá, que me preguntan, en mi opinión, van a encontrar lo que se perdió en el cine mexicano. Es como que volver a una época, para mí, se puede decir como la época de oro, donde a mí me encantaban esas películas, me encantaban, la que me pusieras, de Pedro Infante, incluso de Vicente Fernández, que fue, o sea, después, pero eran películas que, es que, o sea, te emocionas y te entretienen, que al fin de cuentas, eso debe ser para mí el número uno, o sea, algo que te entretenga, ahora, ya si te deja algo, una vivencia, algo que te marque y que te haga pensar y recapacitar cosas, errores, en fin, bueno, ya vas de gane. Pero de entrada, era una película que, en mi opinión, mi gusto, sin drogas, sin sexo, sin violencia, sin el mundo oscuro, que bueno, que también lo he hecho, que también, bueno, soy actor, he hecho cantidad de personajes, pero nunca había hecho uno como este, una película como esta, que te transporta, uno está en las radionovelas, dos está el blanco y negro, el western, que, ¿quién no quiso ser vaquero? o sea, todos los niños que hicimos ser vaqueros en algún momento, todos nos poníamos las botas, el sombrero y la pistola y si no, el tirabolijas, que ahí en el norte lo usábamos mucho, entonces, te llevas a esa época, te digo, de un cine que yo extrañaba mucho y que, la verdad, ya no lo había vuelto a ver, más que en regresar y ver las películas de antes, eso es lo que yo les puedo comentar, que es lo que van a ver, y van a revivir, y van a recordar, y aparte, es una historia muy interesante y si les va a dejar algo ahí para considerar y hacer cambios a los que tengamos que hacerlos. O sea, finalmente, si invitas al público decir que tu situación a nadie sabrá nunca. Pues, vengan a ver, nadie sabrá nunca, porque efectivamente va a apelar a la nostalgia de exactamente otras épocas de la memoria familiar, del campo, de estos paisajes, a la Gabriel Figueroa, ¿no? De este México bonito, de estas montañas, del amor de una madre hacia un hijo, y está rodeado como de un mundo onírico súper lindo que creo que van a disfrutar muchísimo, no solamente la gente que haya visto este cine o que sea más o menos de nuestras generaciones, sino gente más joven, la sorpresa es que les ha gustado muchísimo, entonces, vengan, los invito, se las van a pasar muy bien, además hay un elenco maravilloso, Ophelia Medina, Manuel Ojeda, Silvia Pasquiel, Arcelia Ramírez, gente, o sea, personajes sumamente representativos de nuestra cinematografía. Vengan.